Duro golpe, asesta la policía municipal de la ciudad de Tijuana a una banda de narcotraficantes internacional. La dependencia informó que los tres delincuentes fueron detenidos y sorprendidos con diversas armas de fuego y dos libras de cristal. Fue una llamada de emergencia que atendimos rápidamente. De los tres detenidos, dos son ciudadanos estadounidenses, residentes de la ciudad de San Diego, California. Los detenidos confesaron estar vinculados con el narcotraficante apodado El Aquiles, a quien le pagaban la cantidad de 2.500 dólares al mes para que éste les permitiera cruzar cristal de la ciudad de San Diego, California y venderlo en Tijuana. Lo que nos habla de un narcotráfico a la inversa. Lo que sí es una realidad es que la amenaza del crimen organizado es una amenaza permanente del narcotráfico. Mientras exista el consumo, siempre lamentablemente va a haber organizaciones o grupos de personas que pretendan dedicarse a este tipo de actividades ilícitas. El Procurador de Justicia del Estado informó que aunque ésta no es su área de competencia, sí es un fenómeno factible debido a la accesibilidad que los estadounidenses tienen a algunas drogas como la marihuana. Estriba en los temas de la legalización que hay en Estados Unidos, sino en la capacidad que hay en el mercado y sobre todo en las discotecas, en los bares, en todos lados donde se puede accesar de una manera ilegal. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto.